¿Se toman en cuenta el Día de los Padres aquí en República Dominicana? No, no, para nada, para nada. ¿Y un regalito? No, no hay nada. ¿Y ese afán como el Día de la Madre? Como que no estaba ya. No, no, claro que no. Eso no se cuenta. ¿De nada de sorpresa que no van a hacer porque nadie dice nada? Quiera Dios que sea de sorpresa. ¿El Día de los Padres se toman en cuenta en este país? No. ¿Por qué? El de la Madre sí. ¿Pues de los Padres no? No. ¿Y un regalito te dan? No. Yo no soy el padre, creo que me van a dar. Ni tú ves ya los vecinos que son padres ni nada. ¿Por qué el hombre trabaja lo que somos un perro aquí en República Dominicana? ¿Aquí nada más vale la madre? ¿Los padres? No, los padres no. ¿En este país? Está medio lento, pero la gente después sale en medio a... ¿Hace su regalito? A darle su cosita. Para que la tenga vivo. Para que la tenga vivo. ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres aquí en este país? Jesús Santísimo. No. No se toma en cuenta. Para nada, manito. ¿Qué me van a regalar a mí? ¿Ay, qué me van a regalar a mí? Un poivito, si acaso. ¿Cree usted que se toma en cuenta el Día de los Padres? Claro, cuando viene ahí se lo cogen de seis precios y lo sorprenden a todos los padres. ¿Te ha sorprendido a ti? Todavía yo no soy padre. ¿Tú eres padre? No. ¿No se toma en cuenta, verdad? ¿Tú crees que sí? No se toma en cuenta, ¿no? Gracias. ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres? Sí. ¿Me han sorprendido a ti un regalito? Todavía no. ¿Tú crees que lo celebren el Domingo y el Día de los Padres? Está ahí, está ahí. ¿Usted cree que se tome en cuenta el Día de los Padres ahora? Muy difícil. Muy difícil, vea. Muy difícil. No se ha tomado todo otro tiempo. Nunca lo han tomado. ¿La Día de los Padres? No, no, también no. ¿Eh? El Día de los Padres. Que yo no sé, yo no soy padre. Pero tú no se prende a tu papá, el Día de los Padres. ¿Eh? El Día de los Padres, se tome en cuenta que es República Dominicana. Sí, conmigo. ¿Eh? ¿Se tome en cuenta el Día de los Padres? Ay, yo no sé, neta. ¿Por qué tú sabes que eres papá? Yo soy papá. ¿No te da tu regalito, Domingo? A veces. A veces. El Domingo, prepárate. No vas a regalar nada. ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres en República Dominicana? Nadie lo quiere, los padres. Que no lo quiere nadie. Papá, ¿usted no le regalan nada? No, los padres no somos beneficiarles. Si fuera la mamá, estuviera lleno. A la mamá, sí. A la mamá, el que quiera. Pero los papás no. Los papás. ¿Se toma en cuenta el Día de los Padres en República Dominicana? Bueno, según cuándo, porque esto siempre se ha usado, siempre ha estado el Día de los Padres. Pero lo que pasa es un entendimiento. Hay muchos que no reconocen lo que es el Día del Padre. Oye, lo que es el Día del Padre, el conocimiento que yo tengo es que el Día del Padre es el Día del Señor, te oye. El Día de la Madre. Ah, que el Día de la Madre, con regalitos y cosas. No es porque es el Día de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos lo cojamos creyendo que dándonos una franelita, un paesito de media, ya esa es el Día del Padre. No. Para mí el día más sagrado es el Día del Padre. Muchas gracias. El Día del Señor. Estamos a las horas. ¿Se toman en cuenta el Día de los Padres aquí en República Dominicana? No, madre, no. ¿Ustedes no? ¿Se regalan nada? No. ¿Estamos pobres? Yo no soy padre. ¿Y papá tuyo no le regalan nada? No, regalame. ¿Se mienta el Día de los Padres? No, la mayoría de las mujeres casi no se mienten a los padres, porque eso lo he dejado atrás. El Día de la Madre sí lo mienten. El Día de la Madre, el Día de la Madre, todo con la Madre. También los padres son padres, tú me entiendes, porque nosotros también... Hay que dar su regalito. Hay que dar su regalito también, porque mírame, yo tengo a mi hijo, yo trabajo, tú me entiendes. Yo también. Yo también me preocupo por él, tú me entiendes. La leche la lleva, ¿verdad? Claro, yo he invertido ya miles de millones, millones de dólares, pero yo siempre los quiero, mi hijo, y quiero tener más hijos, ya usted sabe. Un llamado a esa madre que no quiere celebrar el Día de los Padres. Hay muchas más madres que no quieren celebrar el Día de los Padres, también, que lo celebre el Día de los Padres, también. Nosotros somos papás, también. Reportando para los sosobrosos, Néstor Flow, el Día de los Padres, seguimos con Angel Lizardo. Gracias, Néstor Flow, nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorí, donde vamos a conversar con algunas personas, a ver qué opinan del movimiento del Día de los Padres, ¿eh? Vamos allá, vamos a ver. Quiero, buena tarde. ¿Cómo ve usted el movimiento para el Día de los Padres este fin de semana? O sea, hay un movimiento casi, no se ve nada. ¿No se ve nada? ¿No se está hablando ni de eso? No se habla de eso, casi. No veo, espérate, yo no veo movimiento de los Padres, que nosotros los Padres no nos llevan en cuenta a nadie. ¿Usted cree que nadie lo lleve en cuenta? ¿Y por qué será? No sé. Buena pregunta. Gracias. ¿Qué es el movimiento para el Día de los Padres este fin de semana? ¿Cómo usted lo ve? ¿Lento? Lento, lento. ¿Lento? ¿Por qué lento? ¿Será por la situación de la economía? ¿La economía? Claro. ¿Pero el Día de la Madre fue bueno? Ah, pero ¿sabes que es lo mismo? ¿Eh? ¿No es lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Ah, pues es que sí, pero sí se preocupa más por los... por la madre que por el padre mayormente. O sea, que nadie está pendiente a los padres. Yo sí, pero no igual. No igual, el movimiento no igual. No igual. Gracias. Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento para el Día de los Padres este fin de semana? Bueno, lo veo flojo. ¿Por qué? Porque ahí el papá no es el millón, ahí el mamá nada más. ¿Cómo así? ¿No se vive el Día del Padre del Padre? ¿Nadie lo tiene pendiente? Parece que no. ¿Por qué usted cree? Porque somos los burros. ¿Cómo así los burros? Como los burros. Que nos mandamos trabajando y caigando. ¿Y nadie le celebra a día ni nada? No celebra, hay burros. ¿Qué lío? A mí me celebra. ¿A usted lo... ¿Por qué se está quejando entonces? No, pues los demás llegan a celebrar también. Gracias. Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento el Día de los Padres este fin de semana? Este año será un poco tímido por la cuestión de la pandemia, pero... Ella parece algo, algo le parece. Aunque sea un lío por ahí, hacemos por ahí y le llevamos algo a papá. ¿Pero el Día de las Madres se celebró normal? Claro que sí. Pero que la gente no estaba tan en cuenta como el de las Madres, pero algo se le lleva el viejo. ¿Por qué usted cree que no le toman en cuenta a los padres? Yo no entiendo. Eso se hace después de vida, que a los padres no lo toman tanto de cuenta. Pero este año vamos a ver. ¿Usted espera regalos de su comida? Claro que sí. Y hay viejos míos, regalarles. Acación a milonga. Acación a milonga. Ya. Suerte. El Día de los Padres, ya yo le pregunté. ¿Cómo usted ve el movimiento el Día de los Padres? No está de nada este año, el Día de los Padres. Ya mandan los padres. Es muy... Gracias. Quiero, ¿cómo usted ve el movimiento el Día de los Padres después del fin de semana? Bueno, hermano, esto está lento. ¿Está lento? Esto no sabe. Sí, fui a su vez de las Madres, sí, por los padres. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Ah, que no hay dinero, no hay circulante. Gracias, sigue adelante. ¿Cómo usted ve el Día de los Padres después del fin de semana? No, no, yo no. Yo ni me acordaba de eso. Usted no sabía que había que el Día de los Padres. ¿Por qué usted cree? No, que no veo nada. No se muestra nada. Ya eso no se habla de eso, nada. Sí, sigue adelante. Espallero, ¿cómo usted ve el Día de los Padres después del fin de semana? Frío, frío. ¿Por qué? Usted sabe que para los padres nunca dicen nada, si no es para la Madre. Si no es para nada más la Madre. Sí, sí, claro que sí. ¿Y cómo usted cree que es eso? Porque siempre ha sido así. Gracias. Dama, ¿cómo usted ve el movimiento del Día de los Padres? Bueno, yo lo veo lento, pero yo tengo un audio aquí de un tío mío que anda llorando porque no he escuchado nada. Póngalo ahí para ver, ¿qué es lo que dice usted? Dice Misionado. Día de los Padres, Día de los Padres, Jesús Santísimo. Es el domingo ya, Día de los Padres ni se menciona. Ni por la noticia lo oigo, ¿no? Bueno, yo oigo todos los embutes por la noticia, pero Día de los Padres ni se menciona. Hasta el aire se me salen. Hasta el aire se me salen. De saber que ni Día de los Padres ni se mencionan aún. Bueno, ahí está la gente, ahí están los padres llorando, mi gente. Vamos allá. ¿Qué movimiento para el Día de los Padres este fin de semana? Ay, 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 hay más feo que yo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Por lo feo que está. Poco dinero. ¿Hay poco dinero? ¿No se toman en cuenta los padres? No, no, no. Usted sabe que hasta los tiempos están difíciles. ¿Por qué usted cree? Ajá, siempre está difícil así. Tenemos mala suerte los padres para eso. Gracias, gracias. Caballero, ¿cómo usted ve el movimiento del Día de los Padres para este fin de semana? El movimiento del Día de los Padres, ustedes son testigos de que nunca ha sido para nosotros los padres una gran cosa. No se ve nada, lo que se ve todos los años. Porque nosotros nunca se nos tomamos en cuenta. ¿Por qué usted cree? No, porque muchísimos, muchísimos inconvenientes, muchísimos factores se unen para que esto sea de esta manera. De esta manera, el papá no se toma en cuenta. No se toma en cuenta para nada, para nada se toma en cuenta. Eso no debiera de ser así, no debiera de ser así. Gracias. Bien, mi gente, ahí escucharon algunos de los padres, unos dicen que no son tomados en cuenta y otros dicen que la cosa está muy lenta, señores. Así es, Angel y Saldo reportando para los osobrosos. ¡Pah! ¡Gracias!